... Recorriendo el Espinel, los últimos momentos, horas, días, actos... ...en el cierre de esta campaña previa a las PASO... ...vamos a saludar al diputado nacional, por hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez... ...bueno, Natalia de la Sota, también la vemos allí... ...cómo le va, Natalia, buenas noches, bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí estamos, en la Carlota, con Natalia, que a su vez viene de Villa María... ...del acto de cierre con el gobernador allí y con la otra parte de ellas... ...con Alejandra Vigo y transcurriendo como ahora ya en esta reunión aquí... ...con Fabio Vazquino, que es nuestro candidato en el departamento de Juárez Selma... ...transcurriendo, como vos bien decís, los últimos tramos ya de la campaña. Bien, lo primero que le quiero preguntar, no deja de ser una actividad saludable... ...para los políticos, hacer el recorrido, hablar con la gente, el contacto directo. ¿Qué sienten, cómo están viviendo estas horas ya de vigilia, casi previamente a la elección del domingo? Bueno, la verdad, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que contentos, como vos decís, es bueno, saludable y da muchas ganas de estar cerca de la gente. Esta posibilidad de la campaña, bueno, la tenemos. Una campaña particular también, distinta, donde nosotros siempre decimos que tenemos que ser muy respetuosos... ...muy cuidadosos por lo sanitario, pero además por el ánimo de la gente también, ¿no? Que está por ahí preocupada con el tema pandemia, no la ha pasado bien, ha tenido alguna pérdida dolorosa... ...por eso hay que ser muy respetuosos, muy cautos y muy concretos a la hora de contar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pero la verdad que hemos tenido una linda campaña, nos han acompañado mucho, lo hemos hecho siempre en el marco del respeto, ¿no? La no agresión, sin agravios, eso es una marca registrada nuestra y por suerte la hemos llevado a cabo de esta manera. Bueno, la premura que siempre tenemos los periodistas, todavía no ha transcurrido el domingo... ...pero uno además avizora cómo se están viendo, porque esto ocurre en los ámbitos políticos claramente... ...cómo va a ser la lectura del próximo lunes. ¿Hacemos por Córdoba tiene esa realidad tan particular de haber hecho una campaña, como bueno, ya nos tiene acostumbrado el justicialismo en Córdoba... ...del cordobesismo, bueno, no hubo presencia del presidente de la nación aquí, ¿han insistido por ese camino, por esa huella? Sí, pero nosotros estamos, tenemos el ejercicio de decirle a los cordobeses siempre que nuestro trabajo es la defensa de Córdoba y el cuidado de Córdoba, ¿no? Hemos estado siempre fuera de esta disputa, de esta... ...drieta política que tanto daño nos hizo nuestro jefe y nuestra propuesta y nuestro norte, es decirle a los cordobeses que nos han acompañado... ...y a quienes no nos han acompañado que lo hagan, porque en realidad lo que estamos queriendo siempre es la defensa de Córdoba, de los intereses, de los recursos, ¿no? Y fuera, como te decía Pablo, que me parece tan importante, fuera de toda discusión, de toda agresión, ¿no? Bueno, nos parece que es todo lo contrario de lo que ha ocurrido a un plano nacional, me refiero básicamente a ese plano por allí, los que renegamos de la grieta y de la inutilidad de todo esto... ...apostando al diálogo, a la tolerancia, este, construiré, absolutamente, no sé si se me corta, pero voy a seguir para darte esta última idea... ...en realidad, nosotros valoramos mucho esta autonomía que han sabido construir a mucho costo, ¿no? José Manuel de la Sota y Juan Esquiare, te digo a mucho costo porque vaya si nos costó, desde ganar hasta gobernar, en medio de las dificultades, ¿no? De las discriminaciones que hemos vivido, y en medio de esta grieta que realmente no soluciona ninguno de los problemas. Y esta autonomía es la que nosotros queremos defender, cuidar y hacer valer en el Congreso de la Nación. Entonces, quiero que sepan los vecinos de Río Cuarto y de todo el departamento, que sepan que nosotros tenemos esa autonomía para decir que sí cuando una ley sea buena... ...pero también la misma autonomía para decir que no cuando una ley no sea buena y beneficiosa para Córdoba. Y esto es un valor para nosotros y lo vamos a cuidar. Bueno, claro, ustedes han sido... Fíjate, Pablo, qué curioso, ¿no? Yo veía algunas imágenes de los cierres de campaña de las dos principales fuerzas que constituyen esto que dice Natalia con tanta claridad de la grieta hoy en Buenos Aires. Y todas las referencias eran para Buenos Aires. Pareciera que el resto del país no existe. O existe como una simple o mera mención, pero no se nos incluye de la misma manera. ¿Y por qué sucede esto? Y claro, porque allí está el botín electoral más importante. Y ambas fuerzas políticas demuestran qué es lo que significa la grieta. La grieta siempre nos va a tener que dejar afuera a nosotros por la sencilla razón de que va a priorizar el objetivo... No de cómo recuperamos, como lo hacemos en Córdoba todos los días, nuestro aparato productivo, nuestro progreso, nuestro desarrollo. Va a priorizar quién le gana a quién en la próxima elección. Sea esta, la legislativa o sea la elección del 2023. Entonces me parece que esto los cordobeses lo hemos aprendido, lo hemos aprendido en carne propia. Y esto es lo que significa nuestra lista, ¿no? El no tener esa dependencia, el no tener esa disciplina partidaria. Nosotros no somos, como en el siglo XIX, los candidatos que viajaban a Buenos Aires para que de allá vinieran designados. Natalia, Fabio Guasquino, Claudia Márquez, todos los integrantes Alejandra Vigo, hemos decidido nosotros aquí, con 19 partidos que integran nuestra lista, hemos decidido quiénes van en ella. Y a su vez hemos dado, creo, un mensaje muy claro en estos nuevos tiempos, como dice el gobernador, porque que dos mujeres de la talla de Natalia y de Alejandra encabecen la lista, me parece que es un mensaje que también tiene su gran valor. Porque además está nutrida esa agenda de demandas del interior y que no tiene nada que ver con los discursos que se escuchan. Hemos hablado del tema de los combustibles, la diferencia con el precio de los combustibles. Hablamos siempre de, bueno, el presupuesto que hay para los puestos, los cargos políticos, digo, que no deja de ser ingresos, que pagamos todo para la capital. Y nada de eso está en el discurso a nivel nacional. Es bueno repasar eso. ¿Y con qué fuerza puede llegar a Córdoba a discutir eso? Con la fuerza del convencimiento de todos los cordobeses. Yo creo que hemos, entendí bien, con qué fuerza me dijiste, Pablo, con qué fuerza vamos a llegar. Sí. Eso, yo creo que los cordobeses nos van a acompañar en esto porque saben que nosotros hemos defendido desde el primer día, durante todos estos años que nos ha tocado gobernar con estos dos grandes gobernadores, gobierno tras gobierno hemos cuidado los intereses de los cordobeses. Cuando ha habido que decir que plantarse con mucha firmeza y a mucho costo lo hemos hecho, y cuando ha sido algo que realmente nos beneficiaba, hemos apoyado y hemos dicho que sí. Pero esta libertad es muy valorada por nosotros, como yo te decía, ¿no? Y ojalá pensáramos, muchas provincias tuvieran esta mirada. Porque esto significa que tendríamos un Congreso conformado con una mirada realmente federal, ¿no? Si hoy quienes están allí responden a una fuerza o a la otra, bueno, difícilmente esta diferencia tan grande que hay entre el puerto y el interior de nuestro país pueda por fin transformarse en una situación justa y equitativa, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos, que todos esos beneficios que quedan en Buenos Aires realmente vuelvan al interior y a Córdoba particularmente. Marina, te sumamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Natalia, Carlos. Bueno, un poco ratificar esto que decían ustedes recién, la necesidad de imponer nuestra agenda, que no es la misma de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos cuestiones con el combustible, con las rutas que son bien propias del interior, bueno, y Córdoba, por supuesto, con su agenda particular. Pero quería consultarles por el día después de las elecciones, porque el escenario es bien complicado, es muy sensible, estamos en plena pandemia, hay cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la educación. ¿Cuál es el escenario y la agenda parlamentaria que se viene? Bueno, nosotros... Buenas noches, Marina. ¿Qué tal? Un gusto de escucharte. La agenda que vemos es una agenda complicada, o yo te diría incluso muy complicada, en la medida que no se entienda, y que esta famosa grieta no entienda, de que aquí hace falta ponerse de acuerdo en cuatro o cinco temas centrales, que son los que nuestras candidatas mencionan permanentemente en la campaña. No hace falta ponerse de acuerdo en todo. Los cordobeses hemos demostrado a nosotros mismos y a toda Argentina que se puede pensar distinto, pero se puede actuar juntos en los temas que hacen al progreso. Hoy Argentina encuentra en la grieta, yo diría, la peor consecuencia en que es un impedimento para avanzar, y en la medida en que no se entienda que la agenda que viene en el Congreso necesita salirse de esa grieta, y como decía Natalia, recuperar los valores federales, donde todas las provincias tengamos la posibilidad de definir no lo que no nos corresponde. Nuestras candidatas dicen permanentemente, nosotros no queremos que a Córdoba venga lo que no nos corresponde, que venga simplemente lo que nosotros ponemos tanto en las arcas nacionales y viene tan poco. Creo que esa agenda es la que tiene que informar a partir del lunes, ojalá sea así, una actitud que por ahora, al menos lo que uno ve, no se corresponde con la realidad. Les quiero preguntar por un dato que me parece puede llegar a ser sensible también, el domingo a la noche, la cantidad de votantes, la gente que asista a votar, ¿qué opinión tienen ustedes respecto de lo que puede ocurrir? Yo la verdad que nos cuesta por ahí dimensionar cómo va a ser, porque bueno, como te decía Pablo y Marina, esta situación, esta elección y esta campaña es para todos la primera vez que sucede en medio de esta circunstancia de pandemia, etc. Pero bueno, claramente deseamos que la gente asista a votar, porque como se dice, siempre hay que celebrar las elecciones, ¿no? Esto es un ejercicio democrático, tenemos la suerte de haber recuperado y llevar a cabo y llevar adelante, entonces el hecho de ir a poner un voto y tomar una decisión a través del voto es absolutamente trascendental en nuestra vida, en la vida de los argentinos. Por eso yo espero que la verdad que la gente asista. Ahora entendemos también, porque no estamos fuera de la realidad y sabemos y hablamos con la gente y escuchamos lo que sucede, que es una situación particular, mucha gente puede tener miedo, mucha gente también está, no está en el clima electoral y es entendible por todos los otros temas y problemas que tienen. Pero la realidad es que deseamos y pedimos que se acerquen, que nos parece que este ejercicio democrático siempre es bueno. Les agradecemos a los dos el contacto, seguramente han tenido un día complicado con el viento, ¿no? Desde Villa María para La Carlota. No sabés cómo se movía el auto. Mucho viento, pero felizmente lluvia también, ¿eh? Así que bueno. Bien. Bueno, gracias Pablo, gracias Marina. Ha sido un gusto, buenas noches. A ustedes, buenas noches. Gracias a los dos. Gracias. Gracias.